A las 3 y media de la tarde arranca este primer trofeo Chamartín, la pista cubierta de Gallur que abierta el año pasado será el escenario en el que el saltador de altura Cándido Gómez buscará la mínima que le dé el pasaporte para el Campeonato de España. El atleta del Bahía es actualmente el decimosexto en el ranking nacional con 2 metros y 3 centímetros. Acude a Chamartín buscando sensaciones para mejorar su marca personal y acercarse a los 2 metros y 9 centímetros, marca mínima para acudir a Salamanca los próximos 18 y 19 de febrero, sede del Campeonato de España absoluto de pista cubierta. Pase lo que pase hoy, Cándido tendrá hasta el 12 de este mes para conseguir su pasaporte para el nacional.